Y bueno, tenemos un comienzo de año muy enredado, vamos a decirle así, que es la verdad, porque tenemos, según las expectativas que teníamos nosotros en el equipo comercial e internacionalmente, de acuerdo a la producción, que lo comentábamos en las notas anteriores, de acuerdo a la producción tanto de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Bolivia y Uruguay, se venía mayor producción de soja y de maíz en Sudamérica. Y automáticamente, cuando hay mayor producción de algún producto, de acuerdo y teniendo la misma demanda, los precios suelen bajar y tientan hacia la baja. Y más, cuando los compradores en el mundo son pocos. ¿Y qué es lo que hace el comprador? Dice, si va a haber más producción, yo lo que hago es me quedo quieto y no compro, ayudo a que los precios bajen. Y eso fue lo que sucedió. Tanto China como todos los países asiáticos, viendo que se venía mayor producción, detuvieron muchas de sus compras motivando y ayudando a que bajen. Esto lo vieron los grandes fondos de inversión y los grandes bancos y dijeron, si hay mucha oferta y la demanda se queda quieta, los precios van a bajar. Invertamos en esto, vamos a invertir para ganar plata con esta baja. Y fue lo que hicieron, se pusieron a vender soja y maíz, y también trigo, y motivan y empujan la baja de precios y generan ganancias para ellos también. Entonces, por eso vimos una rápida baja en los precios también. Precio de la soja, ¿cuánto bajó en el mes? Y en el mes ya tenemos una baja, si estimamos lo que fue todo este mes, a unos 70 dólares, y además del costo que recibe el productor en Paraguay. Porque tenemos la baja de Chicago, que fueron 70 dólares, y además las primas. Si a esos 70 dólares que bajan le tenemos que descontar 70 dólares, que es el precio de Asunción, que es Chicago, menos 70, o en algunas otras zonas de Paraguay, que es menos 100, menos 110, estamos por abajo de los 400 dólares. Y eso el productor no quiere vender. Ahora el productor tiene que tomar la decisión, si vender ahora, en la cosecha, guardarlo en silo, guardarlo en bolsones y esperar. Es una decisión muy importante para el productor, porque está teniendo rendimientos relativamente buenos, que rondan entre los 2.700 a 4.200. El que saca 2.700 y a estos precios, capaz que los números están muy justos, o sea, está perdiendo dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado. El que está teniendo rendimientos más cerca de los 4.000 kilos, de repente el precio no le afectó tanto, pero si la soja suba a 50 dólares, le va a beneficiar mucho. Ya son 200 dólares más por hectárea. Y eso le cambia el número también. Mencionaste justamente lo que tiene que ver con los premios, el precio que recibe el productor, cómo se vio afectado. ¿Qué pasó ahí, Federico, en el mercado? ¿Qué fue lo que afectó y llevó a esta suba enorme? De los costos para el productor. Y bueno, hay también el margen que cambió, ¿no? Hacia donde vos nos estás explicando. Y bueno, yo lo que hago, vamos a suponer, yo soy el gerente general de China, el gerente comercial que me dedico a todas las compras, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Cuando no quiero comprar y quiero demorar las compras, o hacer bajar los precios, ¿qué es lo que le digo? A mis vendedores, puede ser multinacionales, cooperativas, en el país de origen de esa mercadería. Llámese Paraguay, Uruguay, Argentina o Brasil. Les digo, miren, yo ahora voy a empezar a comprar en el puerto de ustedes, por ejemplo en Asunción, a menos 70. Entonces, el que me vende a mí, si es un intermediario, él va a tener que vender a menos 70, pero lo va a tener que comprar a menos 80, para ganarle 10 dólares por tonelada. En la comercialización, guardar en el silo, infraestructura, de algún lado tiene que ganar. Entonces, si él compra a menos 80, vende a menos 70. Pero, de repente, cuando le va a vender de vuelta, me viene a vender de vuelta, yo le digo, no, pero pará, ahora es menos 80, porque no quiero comprar. Quiero esperar que los precios sigan bajando. Entonces, cada vez le paso precios más abajo. Pasar precios más abajo significa ir menos 70, menos 80, menos 90, menos 100, porque no quiero comprar en realidad. Y el que me venga a vender, bueno, que me venda esos valores. Pero yo, mi intención no es comprar para que los precios bajen. Y ahí, por ahí es de donde viene el mercado. Los compradores quieren esperar que los precios bajen para asegurarse la mercadería, tanto de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Uruguay. Y mientras tanto, si quieren comprar, llaman a Estados Unidos y compran rápidamente porque tienen un buen stock del año pasado. Entonces, mercadería sobra por ahora en el mundo. Y la expectativa es de que sobra. Por eso los precios vienen hacia abajo. A no ser que venga ahora más una sequía fuerte en Argentina o en Brasil para lo que queda de la zafra y de la zafrinia y empiecen a haber menos kilos, menos producción y ahí empiece una recuperación de precios porque yo, comprador, cuando vea esa sequía voy a querer salir a comprar rápido. Y ahí debe decirle menos 70, le voy a decir, bueno, ahora te compro Chicago menos 30 y automáticamente dice subir el precio. Hay poca intención de compra. No solamente en Paraguay, entonces eso va para Sudamérica. Justamente te quiero pedir, por favor, que nos puntualices un poco más la información que tengas de Brasil. Porque te cuento, la semana pasada desde Proagro contactamos con un productor de Brasil y nos decía que hay zonas que están muy bien y hay zonas que en realidad están muy mal con los números, algunos de cosecha, con atrasos en el calendario. ¿Qué datos manejas vos? Porque recuerdo que en nuestra última conversación justamente Mirar Brasil nos recomendaba justamente con relación a la cosecha de la Zafra 24. Exacto. Hay que seguir mirando Brasil, aunque si recuerdan, desde la última conversación hasta ahora, las noticias empezaron a fluir menos. Hay menos noticias, tanto en los diarios, en los noticieros. ¿Por qué? Porque la Asociación de Productores de Brasil anunció que la producción iba a ser menos de soja y de maíz y eso generó que las consultoras y los compradores entren en una pelea de información. Entonces se dejó de hablar del tema. Brasil es muy grande, todos sabemos que es inmensamente grande y siempre es casi todo un continente y va a tener diferencias climáticas, por suerte, porque si Brasil todo tendría buen clima y buena producción nos aplastarían en los precios. Entonces es bueno que tengan diferencia de zonas climáticas y de rendimiento. Hay lugares que la soja se perdió, la quemaron y sembraron otro cultivo, o soja de nuevo, o maíz o algodón, porque perdieron el cultivo. De repente el rendimiento iba a ser 100 kilos por hectárea y preferían perderlo. En otros cosecharon 500 kilos, en otros 800. Y en lugares fueron más normal, de 3.000 kilos, 4.000 kilos. Porque es muy grande, hay muchas zonas, pero toda la zona de Mato Grosso, el centro y el norte sufrió mucho la sequía y va a haber una pérdida grande, de 20, 30 millones de toneladas. Pero para Brasil esa pérdida no es tan grande, más cuando un Brasil que pensaba cosechar 165 millones de toneladas. Ahora con 20 millones menos estamos hablando de 145. Entonces, ahora el número empieza a cambiar. Pero para que Brasil mueva el número del precio, que haga subir fuertemente los precios, tiene que cosechar menos de 130 millones. Entonces, falta todavía recortarle entre 10 y 15 millones de toneladas para que el precio empiece a subir rápidamente y motive a los compradores, a mi comprador en China, o también motive a los fondos de inversión, que debe de vender, hay que comprar, empiece a motivar a las industrias a nivel internacional, motive también la industria en Brasil, y ahí empiecen todos a verse que hay menos soja y a comprar. Y ahí los precios se empiezan a recuperar. Nos hablabas de soja en general. ¿Cómo se movió en el mes lo que es maíz y cómo se movió trigo en cuanto a precios, Federico? Y bueno, en el mes lo que más bajó fue la soja, que llegó a bajar un 7%. El maíz también bajó, pero en relación a la soja, la soja estaba en mayor nivel de precio que el maíz. Entonces, el maíz bajó entre un 5 y un 6%. Entonces, bajó menos. Y el trigo también bajó un poco, recuperó también cuando hubieron, hace dos semanas hubo un poco de conflicto, algún ataque a un barco de trigo, y si siguen los problemas en el Mar Negro, algún ataque a algún barco, algún puerto, algún bloqueo, automáticamente el precio del trigo y la cebada y la canola suben rápidamente y los aceites. Si el Mar Negro fluye, los precios van a bajar. Entonces, ahora lo que necesitamos para que los precios suban, tanto el trigo, el maíz y las sojas, son problemas. Problemas climáticos, problemas políticos, problemas de conflicto bélico, algún problema que disminuye el comercio o disminuye la producción. Y ahí vamos a ver los precios subir rápidamente. Porque el consumo lleva más tiempo motivarlo. No de un día para el otro uno pasa de comer un kilo de soja, dos kilos de soja, lo mismo es en arroz, en maíz. No comemos el triple de chipa o el triple de más sopa. Entonces, es muy difícil mover la demanda. Pero si la oferta se puede mover por problemas políticos, bélicos o climáticos. Y ahí es lo que estamos esperando, que pase algún problema para que los precios se revierta. Justamente, Federico, veíamos noticias en las últimas semanas de cómo se estuvo multiplicando, triplicando, duplicando, dependiendo de la zona y la distancia, el precio de los contenedores. Y, bueno, estaban algunos comunicados oficiales, ya inclusive transportistas, de comercializadores en la zona de Europa, justamente por los precios. Eso nos tiene que preocupar a nosotros acá en Sudamérica también. Todas estas manifestaciones que se están dando en Europa, también todo lo que se está dando en movimientos allí de precios. Y eso complica. La verdad que es un buen reclamo lo que están haciendo los productores, aunque nos perjudica porque ellos están luchando por su protección arancelaria y que no entren productos de Sudamérica. Y eso nos va a complicar porque nos va a limitar las ventas hacia Europa. Y es lo que sucedió siempre. Siempre fueron muy fuertes los productores en Europa para proteger su industria nacional, su producción nacional. Y está bien, porque cada productor va a defender su comercio, su región y su producción también. Porque si no van a... Si compran todo en Sudamérica, pueden llegar a dejar de producir y son muchísimas familias y muchos campos que se abandonarían. Entonces, no es sano tampoco. Todo ese bloqueo a los contenedores, lo que lleva es que al comercio de contenedores suban los precios. Y lo hemos visto que suben los precios. Por ahora, nosotros como hacemos más a Granel, más en Barcaza y a Granel, todavía no se ha influenciado en la logística a Granel. Pero no quita que todo ese comercio en contenedores se pase a Granel. Hay cosas que no se pueden pasar a Granel. Todo lo que es la carne, o que va en cortes y van en contenedores refrigerados, no se puede pasar a Granel. Entonces, todo el comercio que va en contenedores, lastimosamente, va a subir el costo, o le van a pagar menos al vendedor, o el comprador va a tener que pagar más, o llegar a un punto intermedio. Pero alguien lo termina pagando. Y al final, en la cadena, normalmente, el 90% de las veces, se trasladan todos esos excesos de costos hacia el sector productivo. Se termina descontándole al productor tarde o temprano. Federico, factores claves a mirar ahora, en este febrero que arrancamos. ¿Qué estamos atendiendo? Acá sigue la cosecha, ¿no? Por zonas. Así que ya tenemos, más o menos, con relación a producción en Paraguay, qué es lo que tenemos que mirar. Pero en el mercado, ¿qué otros factores tenemos que ir observando y prestarle atención para ir tomando las decisiones con relación a las ventas, por sobre todo, que nos decías vos? Y, bueno, acá también coinciden los productores que, bueno, hubo muy pocos compromisos anticipados. Ahora, las cosas a mirar, es importante eso, es seguir mirando en Brasil lo que suceda, cómo avanza la cosecha en Brasil y el rendimiento, y cuál va a ser la producción de Brasil. Si vemos que Brasil va a bajar su producción estimada, y la va a ir bajando ahora en febrero, que van a venir algunos informes, tanto de organismos de Brasil, como internacionales, como de LUSDA, eso va a ser mejorar los costos, o sea, debe de tener un menos 70 en Asunción, va a ser menos 60 o menos 50, si Brasil baja la producción, y además va a subir Chicago. Eso, por dos lados, nos vamos a beneficiar. También mirar el clima de Argentina, que se espera una semana, los próximos 10 días se esperan mucho calor, ola de calor, que hasta ahora no hacía mucho calor en Argentina, Argentina está muy seco, la soja está en floración, y no está lloviendo, entonces si no llueve por los próximos 10 días, Argentina también va a disminuir su estimación de producción, y eso puede generar también, suban los precios, y también mejoran los costos, o sea, suba de las bases, de menos 50 que tiene Argentina, a menos 40, menos 35, y eso va a ayudar también al productor. Siempre y cuando con esos dos problemas, como les comentaba anteriormente, cada problema que les suceda a disminuir la producción en Sudamérica, van a mejorar los precios, entonces hay que aprovecharlo, y si la logística granel no se encarece, nos vamos a beneficiar también.